A mí no me espanta el muerto, ni los que lo van cargando Yo solamente respeto las leyes de mi trabajo Yo soy el doctor del pueblo, graduado para curarlos Yo no sé decir no puedo, si no tengo lo consigo Si por algo están sufriendo, no más digan rana y brinco Les cobro la medicina y por consultar ni un cinco Me llevo pa' allá y pa' acá, atendiendo a mucha gente Me llaman grandes amigos, doctor quiero verlo urgente Cristóbal se ha puesto malo, necesita que lo inyecten Estoy pa' servir al pueblo, ya lo saben camaradas No esperen ponerse graves, para echarme una llamada Yo atiendo de día o de noche, no importa si es madrugada Sé que hay mucha competencia, pero yo estoy sin cuidado A mí me sobra el trabajo, y yo estoy bien preparado En mi consultorio tengo todo lo más necesario Saludos a mis pacientes, en Texas y Colorado También hay en Salt Lake City, en Albuquerque y Chicago California y Arizona, Nevada mi gran mercado ¡Gracias!